Esa mano sucia no podrás usar, hora de bañar. Y ahora a la derecha está sucia también, hora de bañar. Hasta tu oreja está sucia también, hora de bañar. Y la otra está casi tan sucia o más, hora de bañar. Salpicar sin parar, salpicar con jabón, salpicar a lavar, limpia quedarás. Ahora te has manchado la pierna también, hora de bañar. Y la otra pierna tienes que lavar, hora de bañar. Las rodillas tienes que limpiar también, hora de bañar. Y de tu cabeza no te has de olvidar, hora de bañar. Salpicar sin parar, salpicar con jabón, salpicar a lavar, limpia quedarás. Salpicar sin parar, salpicar con jabón, salpicar a lavar, limpia quedarás. Con mis piernas limpias, vamos a secar, bañarse es lo mejor. Mi nariz tan limpia, cabeza tan bien, bañarse es lo mejor. Mira mis rodillas, lo limpias que están, bañarse es lo mejor. Mucha diversión cuando puedes ir, irte a bañar. Salpicar sin parar, salpicar con jabón, salpicar a lavar, limpia quedarás. Salpicar sin parar, salpicar con jabón, salpicar a lavar, limpia quedarás. Limpia quedarás, bañarse es lo mejor. Andando el ericito, pam, 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 pequeñas patitas, pum, pum, pum. Lleva una manzana, ñam, 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 que cena tan rica se va a pegar. Saltando muy alto, na, 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 vaya día más bueno. Pásalo cantando, la, 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 bajo este árbol voy a dormir. ¡A, a, 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 con sus pinchos por ahí va! ¡A, a, 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 i, 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 se va a dormir! ¡A, a, 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 Pequeñas patitas, pum, 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 lleva una manzana, ñam, 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 que cena tan rica se va a pegar. Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos, no tocarás, es tan pequeñito, es verdad, a nuestro amigo no debes pisar.